¡Hola! Empezamos videoblog de Roma. Estamos aquí esperando el avión. Es mi cumple. Me ha regalado ir a ver a Coldplay y eso, seguiremos informando. ¡Adiós! Andiamo. Andiamo al McDonald's, por eso es las 6 de la tarde. No tiene hambre, pero yo no he comido nada. Y el poco. Primera comida en el paraíso de la gastronomía italiana. Un McDonald's. Comida. Pero porque ha querido. Comida a las 6 y media de la tarde. Comida a las 6 y media de la tarde que no habíamos comido. ¿Está rica? Saludamos. Guapo. Vamos. Dice Moch. No, no. Vamos a hacer fotos tal. Vamos a ir a la venta al hotel. All so much. Intentando ganarme. ¿Declaraciones? Que voy a ganar 100% Vale, mirad que he pasado en la habitación. Es flipable. Y después te vas también aquí, una terraza. Hello Mochi. Te vas aquí. Una terraza. Mola un montón. Nos hemos adesendado un poco, nos hemos luchado y tal. Y nos vamos a cenar por mi birthday. Nos va a llover. Está lloviendo un poco. Tío. Tío, que voy las luces. LOL. Qué fuerte, ¿no sabéis? Lo grande que es, lo bonita que es. Venga. Tres. Dos. Uno. Estamos aquí, que hemos venido a cenar. Mirad que plaza de malta, verdad? Aquí mis velas. Que Mochi ha roto una con su... Y los gordos. ¿Quieres decir algo? No, 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 no. Eso es mentira. Mara mía. Así que. Estamos volviendo de cenar y nada. Un sitio muy rico y tulipano negro y también para la gente celíaca. Pasta sin gluten muy buena. Está muy bueno. Y nos vamos a descansar que yo estoy muerta. Good morning. Estamos en el coliseo. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Un poco deserquío. Está guay, pero dice que es mejor el de Mérida. Ya contaremos. Perdona, perdona. ¿Eres tú romano? Soy romano no, pero tengo un mil seguidores en TikTok. Acabamos de hacer la mítica foto y nos ha quedado muy bien. Ha costado, ya ha costado un poco, pero bueno. Adjuntamos aquí el resultado. Mirad qué timbazos estamos haciendo. No ha llovido, menos mal, porque no habíamos traído paraguas. Mirad qué bonito. Mira qué movimiento. Empezamos a comer gelato. Está rico, está rico. Gelato. Nos hemos pedido de pistacho, de gaviana y de chocolate blanco para este señor. Hemos comprado ya los souvenirs. Primer viaje, yo creo que los compramos el primer día. Muy bien, porque si no al final pues siempre se olvidan y es complicado. Yo soy Mochi, me ha hecho un regalo de cumble que es todo. Ya está, ya no hay más regalos. Mua. 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 Mira esto, que es un Mochi, es una croqueta gigante. Un arancino. No sé, pero esa va de croqueta gigante o no? Riquísimo. Y ahora hasta yo me vuelvo a vivir de alguna manera, pero vamos a compartir esta como se llama. Amatrichana. Amatrichana. Así no es. Queremos ir a ver el atardecer al Jardín de los Naranjos. Estamos intentando coger una acciona. Hemos intentado coger tres. Y las tres, dos se estaban sin casco y una no funcionaba. Muy mal, muy mal. Y se va al sol. Nota cero. Ah, que gira nada. Hello, nos hemos cambiado, vamos a cenar. Y hemos venido en moto, que ha sido una odisea. Por favor que os cuente, que os cuente. Estamos vivos. Bueno, hemos ido a cenar pizza y se me olvidó grabaros, pero bueno. Ya, entonces vamos a dormir, que estoy olvidada. Bye, bye.